Fíjese que se llevó a cabo el segundo encuentro de cultura de paz aquí en el Centro Universitario de la Costa. Fue jueves, aquí en el Auditorio Armando Soltero, una serie de actividades como por ejemplo la conferencia magistral, implementación de programas institucionales de cultura de paz en lo que se da en todas las universidades públicas. Y el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez, pues ha impulsado mucho esta cultura de paz, esta cultura de hacer comunidad aquí en el Centro Universitario de la Costa. También hubo una mesa de diálogo, mecanismo para la inclusión, avances, retos y compromiso. También hubo una charla de prácticas inclusivas, un pilar fundamental para la cultura de paz. También se llevó a cabo una función teatral. Ahí estuvo el actor Edgar Treviño, quien tuvimos la oportunidad de ver esta representación teatral. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo, desde luego también el reconocimiento que le dieron ahí a Edgar Treviño. Ahí estuvo el doctor Bartolo Cruz Romero. Vamos a escuchar. Ya empezamos con la compañía, la primera compañía de teatro del Centro Universitario de la Costa. Si se quieren unir, estamos lunes, miércoles y viernes a las cuatro de la tarde en el Aula Magna. Para todos los que quieran hacer teatro, no se están. Y bueno, así es, también se hizo el anuncio de esta compañía de teatro del Centro Universitario de la Costa. Le hacen extensiva para todos los jóvenes estudiantes. Para todos los que están en la comunidad universitaria, que quieran formar parte de la compañía de teatro, pues ahí está. Amigos del auditorio, pues estuvo muy bonito este encuentro porque hubo ópera, canto por la paz, que estuvo padrísimo. Ya le vamos a compartir las imágenes. Repensar lo humano en la cultura de paz con perspectiva de género. Ahí estuvo la doctora Raquel Edith Partida, quien impartió esta plática. También felicidades Eduardo Alfonso Tello Huereña por esta participación en ópera, canto por la paz. Y desde luego a todos, a la doctora Marielena Anguiano, a todos y cada uno de los que participaron en este encuentro, el doctor Roberto Castro Castañeda, la doctora Sara Paola Pérez Ramos, la licenciada Marisela Marín, el maestro Juan Carlos García Mata y la maestra Isabel Madrigal. A todos ellos, pues felicidades porque este encuentro, como comentamos, pues estuvo súper. Es el segundo encuentro cultural de paz.